El avión ha aterrizado en medio de una gran expectación, con muchos vecinos como testigos. Las pistas del aeropuerto, sin tráfico aéreo hasta este momento, llegaron incluso a utilizarse como zona de rodaje o para entrenamiento de coches de carreras. Vamos hasta allí, Carlos Villán. Y esas pistas vuelven a estar de nuevo cerradas, como lo está hasta la terminal de Castellón. Esta mañana por la tarde que aterriza el siguiente vuelo. Hoy han llegado desde Londres, mañana lo hacen desde Bristol. Solo había gran expectación, por eso se han acreditado televisiones extranjeras y han venido hasta vecinos de los pueblos de alrededor para recibir con aplausos a esos primeros pasajeros, casi todos británicos, como nos ha dicho el director del aeropuerto de Castellón. Hoy es un día histórico, por eso aquí no ha faltado ni el brindis, con zumo de naranja, eso sí. Han tenido que pasar cuatro años y medio para que este aeropuerto reciba el primer vuelo regular y ha sido con todos los honores y como manda la tradición. Ha llegado más que puntual, 15 minutos antes de lo esperado, 186 pasajeros, casi completo, que han bajado por la escalinata, muchos de ellos, sin saber que hoy era un día histórico para Castellón. Fantastic. No, no esperábamos nada, hemos visto al coche bomberos llegar y nos ha tirado agua, claro, es gracioso. Tras la recogida del equipaje, esto es lo que se encuentran a la salida. Familiares que se mezclaban con los curiosos. Y venimos aquí a animar a toda esta gente para que vengan más, más gente todavía. Palmas y vítores de bienvenida y también de despedida. Hacia las 11 de la mañana el mismo avión partía rumbo a Londres. Se inauguró aún sin terminar en marzo de 2011. Aquí tenéis vuestro aeropuerto, presiento que es el comienzo de una buena amistad. Costó 150 millones y años de polémica. A finales de 2014 recibe los permisos para operar y fueron estos jubilados los primeros en estrenar las pistas con un helicóptero. Después este equipo de fútbol inaugura los trayectos comerciales. Hoy Castellón levanta el vuelo y deja de ser un aeropuerto fantástico. Gracias.